¿Qué onda chavos? Soy NX10, bienvenidos a un nuevo video en el canal y estamos de vuelta aquí en Roblox chicos Estoy aquí de vuelta en Skape Room, Skape Room, Skape Room Ya extrañaba este juego eh, emm, lo subí un montón y ahorita Bueno, eh, eh, pero quien es, Diario de the Games, no se que, vale chicos Vamos a continuar con esto, que ya saben que me pasé, ya me he pasado, los que no han visto todos estos videos Ya me he pasado todo esto, que ya me pasé este, ya me pasé este, ya me pasé estos, estos tres mapas ya me los pasé Estos tres que siguen también ya me los pasé, vale, y si mal no recuerdo me quedé en, no recuerdo nada me quedé Vale, estos también ya me los pasé, ¿no? Ajá, ¿y ahora en cuál me quedé? Ok, ya, ya, ya revisé mi último video, ya nos pasamos también ese túnel y vamos con estos tres mapas Que madre mía como se ven eh, guau, vale pues comenzamos con este Eh, escapa de la jungla, vaya, 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 escapar de la jungla Pues bueno, vamos a ver que tal está este mapa Los demás, a ver, solo creo que uno se me ha hecho complicado Uno o dos, no recuerdo Pero bueno, wow, vale, 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 estamos en la jungla Me dan 15 minutos, no sé por qué acá dice 20, pero bueno Recuerden, si no saben de qué va este juego, tenemos que escapar, ¿ok? Tenemos que escapar de esta zona, encontrando objetos, haciendo cosas, puzles Y esas cosas como por ejemplo agarrar esta cuerda Y usarla para algo, ¿para qué? Aún no lo sé Pero bueno, primero que nada tenemos que explorar, ¿vale? Vamos a explorar, vamos a ver qué encontramos por aquí Por aquí atrás no hay nada, ¿no? Ah, ok, aquí hay unas piedras Las cuales las puedo agarrar, por cierto Ah, es madera, vale, vale, es madera, es madera Aquí estoy viendo algo en la pared Vale, ahí tengo que poner algo, perfecto, vale, vale Bueno, chicos, comenzamos con esto, ¿ok? 15 minutos Vamos a ver, estos mapas normalmente los que son de 15 minutos Buah, me cuestan un trabajo Vale, estoy intentando agarrar esto, no me deja Aquí hay más madera Vale, vale, perfecto, madera Estoy revisando primero toda la orilla, ¿ok? Aquí hay algo ¿Esto qué es? Blueprints Eh, son unos blueprints, ¿cómo se llama esto? Unos, ah, se me olvida el nombre en español Eh, eh, ah, bueno Son unas, o sea, son las instrucciones, vaya, de cómo construir un bote, creo Dice Primero Necesita Ok Necesito, creo que más madera A ver, vamos a buscar más madera El problema es que aquí, en estas partes, no veo absolutamente nada Esto solo es un árbol, ¿no? Sí Vale, chicos, pues Primera visión Buscar maderita Ajá Aquí hay Aquí hay otra cosa, ¿eh? Aquí hay otra cosa Ah, planos Son planos Blueprints son como planos ¿Ok? Vale, ahorita me llegó la palabra Ok, ¿esto qué es? Vale, son figuras que me imagino tengo que poner Ok, entonces, vale Pues vamos a A buscar también estas figuras En dónde podrían estar A ver, ya tenemos dos misiones Encontrar madera Y Esto no es nada, ¿no? Y encontrar estas figuras En dónde podrían estar No tengo ni idea Pero bueno Vamos A Buscar A ver Aquí hay otra cosa Eh, el cofre está cerrado Necesito una llave Ok Parece que voy a necesitar una llave Para abrir este cofre También, perfecto Entonces, necesitamos, chicos Una llave Más madera Y encontrar Esa Esos códigos Para ponerlos De aquel lado Ok Así que, pues, ya tenemos un montón de misiones Que hacer A ver Vamos a darle Ajá Aquí están códigos Perfecto Ah, pero aquí hay códigos Son cinco códigos ¿Lo ven? Angur, Joy A ver, voy a poner así la cámara mejor Angur, Joy, Love, Children's Secret Ok Allá tengo que poner solo cuatro Aquí hay cinco ¿Cuáles tengo que poner? Pues, es hora de pensar Allá están los códigos Ok Es que aquí hay cinco No sé qué orden Debería de ponerlos No me dicen nada A ver, en la parte de atrás No Pues, no tengo ni idea Ya empezamos con las complicaciones Y la demás madera no la encuentro, eh No sé en dónde podría estar Aquí está el cofre, ¿no? Sí Ok, tengo tres de madera No sé si con esto funciona, eh Ok La otra madera estaba en el mero centro de ahí Bueno A ver ¿Esto funciona? Carmen, todos Todos O sea, necesito Necesito herramientas Ah, pero herramientas de qué Y en dónde las consigo Creo que la madera ya es suficiente, eh Creo que con tres de madera Es más que suficiente Pero bueno Ahora toca buscar herramientas Ok, chicos Después de quinientos intentos Ya tengo más Ya 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 sé qué hacer, ¿ok? Ya sé qué hacer Sí, lo volví a reiniciar, ¿vale? Para que Para que vean todo el show Todo el proceso A ver Agarro esta antorcha de aquí Perfecto Las maderas Aquí hay una Como les dije Aquí había una Las demás están escondidas Con esa antorcha, chicos Ya puedo ver Pero vean Aquí estaba el problema, ¿ok? El problema estaba aquí Que esta cosa Yo no sabía Que se podía leer, ¿ok? Yo no sabía que se podía leer Entonces Yo venía y agarraba el cofre Pero esto Esta no lo había leído Entonces Aquí está la clave Aquí está la clave Porque aquí te dice Lo que está escrito De este lado Aquí ¿Ok? Aquí hay escritas Varias cosas, ¿no? Aquí está Anger Joy Love Jealous Sí Y greed Bueno Pues ella te dice Qué es lo que necesitas ¿Vale? Poner allá primero Que después Y así ¿Ok? Bueno Entonces Vamos a agarrar Y esto es Esto es el enojo ¿Ok? Esta es la Alegría El amor Los celos Y esto es como la avaricia O codicia Algo así Bueno A ver En la hoja Aquí en esta hoja De aquí te dice Qué va primero Primero va el amor Luego no sé qué Dice primero Es el amor El greed Y tal Y tal Y tal ¿Ok? La joy Nunca es el último Entonces bueno Perfecto Ok A ver Pues esto chicos Vamos a ponerlo Esto me lo tengo que aprender bien Porque no No se ve Pero ya O sea ya lo entendieron ¿No? Tengo que poner El amor primero El no sé qué El no sé qué Así que bueno chicos Me voy a aprender esto Y voy a intentar Ponerlo A ver si puedo ¿Ok? El amor ¿Cómo era el amor? El amor era algo así Como que Ese era ¿No? Bueno chicos Pues a ver Voy a empezar a A ponerlos Y ahora regreso ¿Va? ¡Eh! Se abrió esto Perfecto Muy bien Pues si era así chicos Ok Vale Perfecto ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! La llave La llave La llave Perfecto Vale ¿Qué más hay aquí? Nada ¿No? Solo la llave Perfecto Vamos por las demás maderas Que no las he agarrado Y vamos a abrir Ay casi me caigo de la silla Vale Vamos a agarrar Las demás maderas Y vamos a abrir el cofre ¿Ok? A ver Las otras maderas Estaba una por allá atrás Creo Si mal no recuerdo Esta es la tercera vez Que lo juego chicos ¿Ok? Si Ya llevo más de 30 minutos jugados Es la tercera vez Pero es que Cada vez se van complicando Más los mapas Si los ponen Difíciles Vale La madera Que no estaba por aquí Aquí está Aquí está Vale Perfecto Esta es una Y la otra está Hasta allá al fondo ¿Ok? Vale Agarramos las maderas Venimos a abrir el cofre Y vemos que nos encontramos Me imagino que algo O sea Para hacer el bote Necesitamos algo Que pueda cortar la madera O algo así Creo Y me imagino que va a estar Aquí adentro O eso espero Porque no sé Vale A ver Vamos a abrir esto Ábrete Sésamo Vale Pero Ah no No está esto Está el medallón Vale El medallón Que iba En Aquí atrás ¿No? Sí Acá atrás Vale Perfecto Vamos a poner este medallón De bronce No sé para qué es Pero bueno A ver Vale Vale Perfecto Y aquí atrás ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Déjame ver Esto es agua ¿No? Vale ¿Esto qué es? Las herramientas Que necesitaba Perfecto Perfecto Esto no es nada ¿No? No Vale ¿Y esto qué es? Ajá Ah vale Perfecto No sé por qué No me dejaba Dice Haz que A ver A ver ¿Esto qué es? A ver No Yo no entiendo Muy bien En inglés Entonces Algunas frases No les entiendo Ajá Muy bien No sé qué me estás contando aquí Pero bueno Oigan Pero Ah Todo es lo mismo ¿No? Vale Todo es lo mismo Entonces aquí me imagino Que voy a necesitar poner el bote Tal vez El que construye A ver Vamos a construirlo chicos Porque creo que ya tengo lo suficiente Para construirlo Creo No estoy seguro Vamos a Allá Hasta allá Los planos Vamos a intentar construirlo Ok A ver si puedo Porque no sé No sé No sé A ver Correlex No hay No hay un botón para correr O algo así Vale Oh Ah era para hacer un remo Nada más Vale Pues vámonos de aquí Vamos a ver si con este remo Ya podemos avanzar No me lo puedo poner en el inventario No No Vale Pues nada Vamos aquí Vamos a ver si podemos Avanzar con el remo Espero que no tengamos que navegar nosotros Y que choquemos Y Se reinicie Porque si no va a ser una locura A ver Dice Click Yes to win Eh Peligro No hay regreso Ok Continuar ¿Ya? ¿Eso fue todo? ¿En serio? Bueno A ver No estuvo tan difícil La verdad Pero Si me hizo jugarlo tres veces O sea Esta es la tercera vez que lo juego Bueno A ver Pensé que íbamos a hacer otra cosa Y no Bueno chicos Pues creo que lo hemos terminado Muy bien Muy bien Muy bien Seguimos con el siguiente mapa A ver Quiero ir a ver el siguiente mapa A ver cuántos minutos son A ver si Si me lo van a poner difícil O va a estar un poco fácil No lo sé Vamos a ver chicos A ver que tal el siguiente mapa ¿Vale? Y bueno chicos Pero de todas maneras Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Espero que les haya gustado Este mapa A ver No estuvo difícil Pero estuvo Un poco complicado Encontrar las cosas ¿Ok? Para empezar La primera hojita Ni siquiera la había encontrado Eso fue lo que se me complicó Pero bueno Seguimos en el Asilo Difícil O sea Creo que esto Va a estar un poco complicado Vamos a Vamos a echar un vistazo A ver que tal A ver como se ve Y cuántos minutos Nos van a dar Este lo daremos En el próximo episodio Chicos No lo voy a hacer ahorita No ¡Veinte minutos! Va a estar difícil Va a estar difícil Va a estar difícil Words Words son palabras ¿No? Ok No me puedo alejar Y acercar la cámara No sé por qué Estoy descubriendo Cosas que no tengo Que hacer Vale chicos Pues esto Lo veremos En el próximo episodio ¿Ok? Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En el próximo Chicos Un saludo a todos ¡Liz! Sale bye Sale bye ¿Esto qué es? Madre mía Base Es Sob ¿Esto qué es?